Y jueves con... con Gabriel Bustamante. Aunque estamos bien con... Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Es que pasa que ayer no salió, pues. Estamos con nuestra secuencia todos los martes y jueves, hoy día miércoles. No salió ayer y ahora que tiene programa propio está insoportable y quiere salir de todas maneras. Gabriel, muy buenos días. Hola Karina, hola Nicolás. Sí, en efecto ya tenemos los sábados de 11 a 12. Exitosa te escucha. Fíjense, en la página 2 de Exitosa, el diario hoy día coloca traer la vacuna es un objetivo nacional. Es lo que dijo el señor presidente en su último discurso ante el Congreso de la República. Pero no habló absolutamente nada de la vacuna que se debe aplicar contra la usura bancaria. El presidente de la República en este año, en plena pandemia, ha reconocido que las AFPs cobran comisiones abusivas. El presidente de la República le ha encargado a la ministra de Economía que hable con la Superintendencia de Banca y Seguros para que los bancos bajen las tasas. El presidente del BCR ha reconocido que los que llegaron a los 65 años en la ONP y habían aportado menos de 20 no se jubilaron. Era un abuso. La ministra de Economía ha dicho voy a coordinar con el Congreso para que podamos acelerar la entrega del 100% del FONAVI. Nada de esto se ha tocado ayer. El mensaje presidencial, como titulaba nuestra columna de mañana en la caribeña, le ha dado la espalda a los consumidores. Entonces, ahora, no solamente hablando de diagnósticos negativos, propuestas. El 3 de agosto, el lunes 3 de agosto, el premier en pleno con su consejo de ministro va a ir para que le entreguen el voto de confianza. Fíjense, Nicolás, Karina, en Chile, la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores han arrinconado al presidente Piñera, quien entre anoche y anteanoche ha votado a muchos ministros porque es inconcebible para ellos que se devuelva el 10% de los fondos previsionales a los chilenos, que ha sido un triunfo de los consumidores chilenos. El Congreso tiene la oportunidad de decirle al señor premier que no le veo nada de pro consumidor, que de una vez por todas ponga en la agenda y a la señorita ministra, que también la van a interpelar, que indique por qué no suelta lo de la ONP, lo de la AFP. Aquellas personas que dicen que el Congreso no tiene capacidad de gasto siguen mintiéndole a la población porque ese dinero no es de los tributos, no es de los impuestos, no es de tesoro público. Es el 13% que religiosamente le descontaban todos los meses a los aportantes de la ONP. Entonces, este es el reto que el Congreso tiene la próxima semana, porque ya el presidente en su último mensaje ha dicho prácticamente que los olvido. Y los bancos, evidentemente, ayer han hecho fiesta, ¿no? Así es. ¿Y qué más te ha parecido a ti que ha faltado en este mensaje, no? Ha sido sorprendente, ¿no, Karina? Gabriel, no hablar de estos temas que están en el candelero, ¿no? Están en el candelero. Y que la gente exige. Exactamente, afectan al bolsillo de la población. Me han escrito mucho, nos han llamado al programa, un señor mototaxista que está pues en Villa El Salvador, en San Juan de Lurigancho, ha comprado su mototaxi o su taxi a plazos con el banco, y el banco les está exigiendo. Entonces, es como si le pusieran una magnum en la cien, ¿paga o paga? Oiga, pero he estado cuatro meses parado en mi casa, yo no tengo un trabajo formal, yo salgo a buscármela. No, y le dicen paga y paga. Respecto a la pensión que andaban los niños en orfandad, lamentablemente, 200 soles me parece bien, pero no puede ser que una viuda de una ONP, Karina Nicolás, cobre 250 soles de pensión. Una viuda, porque su esposo que murió, cobraba 500 soles. Al morir, la esposa cobra el 50%. Y un pensionista de la pensión 65 cobra 125 soles. Eso también se tiene que sincerar. La población dice, han sacado 60 mil millones para los programas reactivas, han sacado 4 mil millones para el turismo y para el agro. Hay dinero, y ahora que esté esta pandemia, están sacando el dinero. ¿Y por qué no también elevan las pensiones? Elevan el sueldo mismo. Y yo, ¿para cuándo? Dice la gente. Pero ¿sabes qué? Vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos llamen al 251-9422 y al 467-4499, porque, Gabriel, nos interesa muchísimo las expectativas que tenían y cómo han tomado ellos el mensaje del presidente de la República para que tú les absuelvas las preguntas. Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días. Una consulta para el doctor Bustamante, por favor. Y dígale, por favor. Claro que sí. Estamos escuchando. Sí, soy del programa Mi Taxi. Me llegué a pagar la suma de 98 mil soles. Por ahí me han dicho que Cofide hace una devolución del excedente que me se han cobrado. Eso es lo que no estoy informado. Yo, por favor, quisiera saber si sabe algo usted de esas cosas. Una preguntita. Usted ha gestionado un préstamo para su taxi. ¿Cuánto le han dado? 98 mil soles. No, eso es de la caja metropolitana, del programa Mi Taxi. Yo sacé un carro ahí. Claro. Pero ¿cuánto estaba el vehículo? ¿Cuánto costaba? Me han 98 mil soles. Había llegado a pagar. ¿Y qué vehículo es? Si no es mucha discreción. Tengo el reporte de pagos. Lo saqué en la caja metropolitana. Ya. Ok. Bueno, 98 mil soles es más o menos 28 mil dólares. Un vehículo para taxi está más o menos en 10 mil o 11 mil dólares. O sea, miren, ustedes están sacando la caja o las empresas financieras dos veces el valor del vehículo original. O sea, está pagando 98 mil soles cuando ese vehículo cuesta algo de 31 mil soles, 32 mil soles. Y respecto a lo de COFIDE, señor, hay que analizar el contrato. Porque de repente está COFIDE como aval y si usted no paga las cuotas mensuales, se la va a ver con COFIDE. Chequee, por favor, el contrato. Chequee también sobre la forma de pago, qué plazo de gracia tiene. Y sobre todo, los seguros que también tiene en caso de fallecimiento, en caso de invalidez. Hay otra cobertura también de accidentes en caso de COVID, que se lo tiene que chequear. Las pólizas están ahora muy diversas en cuanto a las coberturas. Muchas gracias. Y esas pensiones vitalicias se las está quedando el seguro. Yo soy un pensionista vitalicio. Tengo vecinos que han muerto y no les están dando nada. Ellos se quedan con todo. Ha sido un robo desde el primer momento. No nos devuelven nada. Se queda todo el seguro. Que son los mismos dueños de los bancos, los mismos dueños de la AFP. Gracias. Correcto. Muchas gracias. Sí, es muy cierto. En una oportunidad, Nicolás, nos consultaron unos señores que tenían una pensión vitalicia de 100, 120 soles. Tenían su fondo, que se lo habían entregado a una compañía de seguros para renta vitalicia, para el retiro programado. Y ellos querían también acogerse a la devolución del 95.5, ¿no? Porque qué puede hacer un señor con su esposa y a hijos mayores con 125, 200 soles. Entonces, podía dársele la opción de devolverle a ellos, pero hicieron el contrato. Pero, lamentablemente, la ley 31017 de la devolución de aportes no le alcanzaba a ellos, porque la superintendencia de Banca y Seguros hizo la aclaración. Esto es para afiliados activos, más no para afiliados pasivos. Pero hay muchas personas que viven con pensiones vitalicias realmente indignantes, ¿no? 100, 120 soles. No se puede vivir. Mucho menos que lo estando la ONP, fíjese. Sí, en realidad son pensiones de hambre. Yo no sé cómo las personas se han adecuado a poder vivir lamentablemente con eso y que el Estado los haya abandonado tanto. Y, además, ¿cuántas veces hemos hablado de la ONP? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo me he encontrado aquí en la Puerta de Exitosa a personas que están necesitando? Y es el mismo problema la ONP que la FP, que soy de la 19, 9, 90. Y hay una serie de problemas que se tienen que sincerar de una vez y, lamentablemente, en el mensaje, nada de eso. Bienvenido a Exitosa Perú. Lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Señor Gustamante, buenos días. ¿Es una pregunta? Ya. Ya que me hace previncialmente. El presidente de Norma no se ha manifestado referente a la devolución de aquellos pensionistas que no llegaron a tener sus 20 años para que le robieran su dinero. La devolución de los jornalistas, que el año esperamos, ahora que el presidente no se ha manifestado, yo creo que el Congreso debería tomar acción respecto a estos dos puntos. Correcto. Muy bien. Es lo que mencionamos al inicio. Hay muchas personas que, llegados a los 65 años, muchos de ellos han fallecido, están invalidos, están en una situación de indigencia, que habían cotizado 14, 15, 18 años y no les quieren devolver. Eso más el Fonavi. Por eso, el Congreso tiene un reto el día 3, lunes 3. Pregúntenle al Premier cuándo van a soltar. Antes que se vayan, tienen que soltar estos dineros, tanto a los fonavistas como a los no afiliados de la ONP. Muy bien. Escuchamos otra llamada. Tenemos otra llamada en la línea, una última llamada. Tenemos tiempo. Por favor, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Lo escuchamos. Adelante. Buenos días, señor. Quería hacer un comentario sobre la insensibilidad del presidente de la República. Para no tomarnos en cuenta a quien le habla, es un señor de 65 años que soy exaportante. Señor, no tengo oportunidad de trabajo. Estoy sin trabajo. No recibo ni un bono. ¿Qué esperamos nosotros, señor, con nuestra edad que tenemos de este país? Y hemos aportado cuando no hemos tenido trabajo, nos hemos sacrificado, hemos dado toda nuestra alma. Y ahí se ha creado. Ay, lamentablemente hemos perdido la comunicación. Pero ha quedado claro que el señor está haciendo un llamado desesperado. Se siente olvidado. ¿Olvidado por quién? Por las autoridades. 35 años. Así es. Los bancos recibieron la oportunidad de poder sincerar sus tasas. Solamente dos de ellos lo aceptaron. El resto pechó al presidente. Pechó al Congreso. ¿Qué están esperando los bancos? Que entre un gobierno radical que los estatice. Porque la población no es escuchada. Me parecería que el mensaje presidencial fue primero revisado por Asbank y después de la luz verde lo ha dicho el presidente porque absolutamente para nada de los grupos económicos, ni de las AFPs, ni de los bancos. Las utilidades de ellos siguen cuesta arriba. O sea, ellos no hay ningún problema. Pero la población es la que está pagando los platos rotos. Ojalá que en algún momento se dé la luz verde a la población. Tenemos que esperar la presentación del gabinete. El mejor amigo. Ya sabía que ibas a decir eso. Por eso te reías. Por eso te reías. ¿Y cuándo nos va a dar la entrevista el señor Cateriano? ¿Por qué no le pide después de una vez? Claro, porque si yo le pido me va a decir que no. No, pero a ti, yo no sé, de repente sí. De repente sí. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, esperemos que los ministros pasen por aquí también. Terminamos por el día de hoy. Terminamos por el día de hoy. Esto ha sido Hablemos Claro. Estamos en exitosa Perú. No se mueva. No se mueva. Nos encontramos mañana. Chao.